Miel San Marcos te invita a ser parte de la grabación en vivo de su nueva producción Como en el Cielo Sábado 8 de Noviembre, 6 de la Tarde, Arena Ciudad de México Con la participación especial de Marco Barrientos, Cristín Di Clario y Julio Melgar Ven y juntos vivamos una noche de adoración en la presencia de Dios Como en el Cielo Adquiere tus boletos a través del sistema Superboletos o llamando al 01800 265-3867 O al 1515-4100 Como en el Cielo No faltes, te invita Miel San Marcos Todo poderoso, grande, eres increíble